Dijo la parita, mi mujer, mi mujer Responde el marido, paciencia, mi mujer Mi pariré, chunillo y moza, alegraremos Sea bien, si man, esta alegría Sea bien, si man, esta alegría Que nos viva la parida y que tenga buena vida Que nos viva la parida y que tenga buena vida Ya viene el parido con manos llenas Sin una mano lleva mazanas y peras Y la otra mano lleva un mazo de candelas Para que arregle un brito de la parentera Para que arregle un brito de la parentera Que nos viva la parida y que tenga buena vida Que nos viva la parida y que tenga buena vida Aporta a vos parida para el esperandado Sentiréis y el parido te siento cheiado Sentiréis y el parido te siento cheiado Sentiréis y el parido te siento cheiado Sin un arco deười te siento quei Sentiréis y el partido te siento Otras noticias Sentiréis y el partido Sentiréis y el partido Confucibiréis T 수도 Sentiréis y el partido